Hay un personaje de anime que pocos recuerdan, pero estoy seguro de que llegó a ser uno de los mejores, ya que logró algo imposible para un otaku y es conquistar a más de 10.000 minitas, aunque fueron virtuales pero igual cuenta. Así es, estoy hablando de Keima Katsuragi, también conocido como el dios de la conquista, y estoy seguro de que este personaje podría sacar el mejor final de Doki Doki a la primera. Hoy veremos Kami, Numi, Tsushima y Kai, pero desde la perspectiva de las chicas conquistadas, veremos como las cambió Keima, que sintieron y sobre todo como las conquistó, ya que todas tienen personalidades diferentes. Yo me imagino que se leyó la guía de ligue del wherever o algo así. Primero los pondré en contexto, Keima es un otaku que se la pasa todo el día jugando videojuegos de conquistar chicas, y a pesar de que no pone atención a ninguna clase, siempre saca 10, lo que indica un IQ mayor al promedio. Pero como todo buen otaku que se respeta, solo ama a las waifus 2D y aborreza a las 3D. Hasta que un día aparece una tipa que en realidad es un demonio, y le cuenta que escaparon unas almas y terminaron en los corazones de algunas chicas. Y pues tiene que conquistarlas y darles un beso, porque si no lo hace, tanto él como las chicas se mueren. Y como no tiene elección, se pone a chambear, ya que da la casualidad que en ese momento se detecta un alma en el cuerpo de una chica de su clase. Esta chica se llama Takahara Yumi, una bella joven del equipo de atletismo. Y aquí comienza a cocinar nuestro dios de la conquista. Imagina que estás feliz practicando el atletismo con tus amigas de chill, cuando el rarito del salón llega con un cartel gigante donde te da ánimos. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Aquí nuestro dios de la conquista nos explica la técnica que usará para conquistar a su compañera. Así que hace lo mismo durante varios días, pero cada día que pasa es más exagerado, hasta que un día las superiores de Takahara la regañan y la castigan con 30 vueltas a la pista. Y cuando más necesitaba del rarito del salón, este no aparece y se agüita un poco. Pero al otro día, nuestro dios de la conquista aparece de nuevo, pero ahora con globos publicitarios. Por desgracia ocurre un accidente y Takahara se desguinza el pie, así que no podrá competir en la carrera del día siguiente. Pero nuestro dios de la conquista se encuentra con Takahara y le da ánimos para su carrera del día siguiente. Lo que molesta mucho a Takahara, ya que está lesionada y no podrá competir. Pero nuestro dios le dice que está mintiendo y que no está lesionada, ya que cuando supuestamente se lesionó, no tenía atado su cabello. Lo que indica que no estaba corriendo a toda su velocidad, y esta declaración impacta a Takahara. Así que acepta que no se lastimó, pero que le da miedo competir, ya que por mucho que practicó no logró mejorar su tiempo. Así que nuestro prota se viente una frase que la motiva. Y después de esto se besan. Y así logran capturar al espíritu fugado. Al día siguiente se nos informa que Takahara ganó la carrera. Y que una vez que es capturado el espíritu fugado, los recuerdos de la chica son borrados. Así que nos recordarán a nuestro dios. Y así es como en medio capítulo se conquista a un atleta. Ahora veamos cómo conquista a una tsundere. La siguiente chica a la que tendrá que conquistar es una tsundere llamada Mio. Aquí nuestro dios está confiado de poderla conquistar fácil, ya que... Y aquí Keima explica cómo la va a conquistar. Mio es una chica que hace tiempo fue rica, pero después de un trágico accidente que tuvo su padre lo perdió todo. Y ahora viven en un lugar humilde y apenas les alcanza para sobrevivir. Keima la siguió a su casa y se entera de todo esto. Así que va a aprovechar esta situación cambiando su forma de conquistarla. El chofer de Mio renunció, así que ahora tiene que ir sola a la escuela. Pero Keima se presenta como su nuevo chofer, ya que no puede llegar sola a la escuela o pensarán que dejó de ser millonaria. Por desgracia Keima no es muy atlético que digamos, y la verdad sufre bastante. Pero la chamba es la chamba. Y así Keima la lleva a la escuela, y de la escuela a su casa por varios días. También quiero mencionar que cada día el transporte que utilizaba iba cambiando, y se hacía cada vez más pesado. Pero gracias a todo su esfuerzo, poco a poco Mio se fue abriendo con él. Hasta que un día Keima se entera de que Mio fue invitado a una fiesta de millonarios. Pero Mio no quiere asistir, pero nuestro dios sabe que ese es el evento necesario para poder liberar al espíritu. Así que consigue un vestido bonito y un transporte muy elegante para la fiesta. Ya en la fiesta unos millonarios le hacen bullying a Mio. Pero el God se avienta una frase conquistadora. Y después de esto se besan. Y gracias a Keima todo está bajo control y el espíritu es capturado. Al día siguiente vemos como Mio aceptó que ya no es millonaria y así podrá vivir una vida ordinaria. La siguiente personita que tendrá que conquistar no será fácil, ya que es una idol muy conocida. Que por casualidades de la vida también va en su misma escuela. Pero Keima todavía no sabe esto y se la encuentra en la sopea. Y como Taku que se respeta ignora a todas las mujeres 3D, ya que lo importante aquí son las mujeres 2D. Esto molesta mucho a nuestra idol y lo termina electrocutando. Después de esto Keima se entera de que ella será la próxima víctima de su conquista. Así que se pondrá a trabajar. Kanon es un idol muy popular, pero se puso muy triste cuando su compañero de clase no la reconoció. Así que se propuso que Keima se volviera uno de sus fans. Por eso la citan a sopea para poder cantarle y que así se enamore de su música. Pero Keima como el God que es la ignora por completo. Lo que provoca que Kanon se vuelva invisible literal. Y la única manera de que regrese a la normalidad es que la reconozcan como una gran idol. Y en su afán de que Keima lo reconozca como una gran idol. Lo invita a un set de grabación para platicar con él. A lo que nuestro dios de la conquista siempre encuentra las palabras indicadas para motivarla. Así que cada vez que Kanon estaba deprimida siempre llamaba a Keima para que la motivara. Y de verdad es que si es una chamba muy pesada. Y así andan hasta que un día Kanon tendrá un concierto donde cantará frente a 10.000 personas. Aquí nos enteramos de los traumas de Kanon. Ya que ella antes estaba en un grupo de idols. Pero la única que logró destacar fue ella. Y por esa hora le da miedo que la gente no la quiera. Y por miedo desaparece. Así que nuestro dios de la conquista tendrá que encontrarla. Pero tranquilos que después de mucho buscar por fin la encuentra. Una vez que la encuentra nuestro dios avienta una frase rompecorazones y la logra conquistar. Después de esto el concierto sale bien. Pero ella se olvida de Keima. Pero tranquilos que tiempo después Keima tendrá que conquistar a una de las waifus favoritas de muchos. La siguiente víctima es Shinomiya Shiori. Una personita introvertida que le encanta leer libros. Por eso su lugar favorito es la biblioteca. Así que veamos la explicación de Keima de cómo la va a conquistar. Y la verdad es que esta conquista tiene sus dificultades. Ya que Shiori es muy introvertida. Tanto que no puede hablar. Así que Keima decide provocarla. Y comienza a escribir en los libros de la biblioteca. Esto enoja mucho a Shiori. Pero aún así no logra decir ni una sola palabra. Así que Keima va varios días a la biblioteca solo para molestarla. Y así poco a poco ella comienza a decir unas palabras. Hasta que un día le llega un comunicado. Donde dicen que van a eliminar todos los libros para poner una sala de multimedia. Entonces al día siguiente Shiori se prepara para hacer una protesta. Y lo hace encerrándose en la biblioteca. Lo épico de todo esto es que lo hace con la canción de God Only Knows. Escuchen. Y ahí se queda todo el día hasta que anochece. Después de esto Keima se infiltra para poder hablar con ella. Ahí Keima le dice que ella en realidad quiere poder hablar con otros. Pero está asustada de que las demás personas puedan odiarla. Y aquí tenemos uno de los momentos más épicos del anime. Ya que Shiori comienza a recordar su vida. Y esto es épico porque lo hace con su opening de fondo. Y después de todo esto Keima por fin la besa. Y así otro espíritu fugitivo es capturado. Y Shiori por fin puede hablar. Después de varios días todo está más tranquilo. Y por fin Keima se puede relajar. Y nos muestra un poco de su poder divino. Pero al final termina usando más de su poder. Y su cuerpo terrenal no lo soporta. Así que muere. Pero tranquilos que salva al mundo de las waifus. Y las monitas chinas 2D. Y así es un final feliz. Si quieres que te cuente la segunda temporada, la tercera temporada o hasta el manga. Déjamelo en los comentarios. Si veo que este video tiene mucho apoyo seguiré con esta serie. Así que deja tu like. Y si quieres ver como se ve el anime de Death Note sin los pensamientos internos de L o de Light. Aquí te dejo un video.